Así es, en efecto, a partir del jueves 9 de agosto y hasta el próximo 21 de septiembre, se estará llevando a cabo un proceso de consulta con respecto a la política de igualdad efectiva entre hombres y mujeres coordinada por la Municipalidad de Pérez Celedón. Esta mañana, precisamente, en el ayuntamiento se brindaron todos los detalles de este proceso que se va a estar desarrollando porque la intención es consultarle a unas mil personas, aproximadamente, entre jóvenes, estudiantes, amas de casa, hombres profesionales. La intención es abarcar diferentes grupos en las diferentes localidades de nuestro cantón donde se realizarán las visitas pertinentes con respecto a este proceso de consulta que se estaría llevando a cabo también en coordinación con diferentes instituciones. Veamos la siguiente información. La Municipalidad de Pérez Celedón llevará a cabo este proceso para tener toda la información necesaria para trabajar en la política cantonal para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres que a nivel nacional se ejecuta entre el 2018 y 2030. Queremos que toda la población esté presente. La mujer, lógicamente, creemos que podría darnos mayor aporte porque es la que está en desigualdad, es la que más necesita decirnos en qué siente cada una y en su comunidad porque la vivencia es diferente de una comunidad a otra. No es la misma la vivencia de una mujer aquí en la ciudad, en el centro, que ha tenido la oportunidad de estudiar y que tiene la oportunidad de trabajar, que tiene muchas posibilidades diferentes a una mujer de campo, a una indígena, a una extranjera, a una persona con discapacidad. Se visitarán diferentes comunidades y se coordina con las asociaciones de desarrollo y los consejos de distrito para que asistan las personas el día que les corresponde a cada localidad. El diagnóstico, como les digo, va a ser en todo el cantón. Este desarrollo, este programa va a ser por cinco años para tener la oportunidad de que lo estemos revisando. Vamos a esperar un promedio más o menos de mil personas, en total, en la opinión de mil personas, para elaborar esta política. Sería muy fácil elaborarla desde la oficina. No nos costaría dinero en proporción a lo que nos va a costar ir a las comunidades. No nos costaría la movilización de personas. No nos costaría muchas cosas que tenemos que invertir tiempo, tiempo de la oficina de cada uno de los profesionales, tiempo de la oficina de cada uno del equipo de apoyo o del grupo que estamos trabajando acá, que vamos a sacar esta política. Es un esfuerzo conjunto y es un esfuerzo muy grande que queremos que la comunidad lo aproveche al máximo. Durante cada convocatoria se hará una especie de taller donde los participantes podrán realizar sus aportes. Y es que también como parte de este proceso están muy involucradas diferentes organizaciones quienes forman parte de la Red contra la Violencia Intrafamiliar del Cantón, quienes también están aprovechando y coordinando con diferentes organizaciones. Veamos. Pues los estudiantes pueden ir a participar como estudiantes y las señoras que están en la casa tal vez tienen la opción de que sus chiquitos están o en la escuela o están en el CENCINAI o en las diferentes instituciones. Además, esta es la consulta comunal. Hay otra consulta que es la institucional y la de las redes. Entonces, las redes que existen en el Cantón para atención de diferentes problemas. Entonces, tenemos esas otras dos oportunidades que es donde las instituciones, bueno, ya la municipalidad ha adelantado dentro de su organización este trabajo. Ya estamos con la convocatoria en diferentes comunidades. Lo hemos hecho a través de grupos que tenemos, tanto COPEAGRI como ENCOLPIN. Y estas mismas personas de los grupos están también llevando la convocatoria a otras personas de la comunidad. Ha sido un trabajo en red tratando de llegar a los lugares que muchas veces ni siquiera hubiéramos imaginado que la gente iba a poder participar. Se están organizando para salir en diferentes medios de transporte porque son lugares en donde muchas veces ni siquiera el autobús entra o entra una vez a la semana tal vez. Entonces, la idea es tener una participación muy, muy variada. Y esta oportunidad para ellas, yo estoy segura que son muy felices cuando se les dice de alguna oportunidad. En cuanto a la hora y el horario, ellos dejan, apertan ese día. Si son los hombres, saben, como trabajamos en el campo, somos diferentes. Nosotros trabajamos y decimos, bueno, hoy puedo sacar dos, tres horas porque es importante para mí, es importante para la familia. Entonces, dejan ese tiempo para trabajar. Entonces, nosotros contamos con unos 20 coordinadoras que de las comunidades más lejanas. De esta manera, esperan que las personas se sumen a esta consulta. Así que, a partir del jueves 9 de agosto, se empezará con este proceso de consultas en las diferentes comunidades, iniciando propiamente en los distritos más rurales y posteriormente culminando en la Casa de la Mujer en San Isidro del General el 21 de septiembre. Aquí en SNS, Noticias, vamos a estar muy pendientes también de este proceso de consulta que se estará desarrollando durante los próximos días.